Bien, entonces estamos en el curso de Biomatemáticas 1. Ese es lo que planteamos como el objetivo general del curso. Los objetivos específicos son estos, que pueden ser el concepto del conjunto y las operaciones básicas, aplicadas para no tener problemas sencillos de cometeo, utilizar los elementos que tienen la función, dominio, imagen, reconocer e ilustrar la traza gráfica, la función general. Vamos, en términos generales, son tres los... Tres los grandes temas. Conjuntos en números reales, el primero. Función, ese es el segundo. Y límite de función, ese es el segundo. El día de ayer, el día de ayer en día de clase, fue el lunes, porque ayer fue miércoles, las sesiones son lunes, fue martes y jueves, el martes no hubo clases, porque no hubo clases. Sí, el 10 de mayo en México, en otros países el domingo, el segundo domingo de mayo. Sí, por eso a veces coincide con otros países, a veces no, en esa ocasión no coincidió el día de la madre. Es lo que se celebra. Déjame ver, es que esto no era. Esto tampoco era. Es el timeline. Cuando se dan cuenta, hay algunas discusiones, hay un tanto... Discusiones. Discusiones. Ok. Grupos. Y lo que necesitamos es el grupo de... Diomatemáticas 1. No. Está buscando conectarse con la red WAMI. Déjame ver dónde se quiere conectar esta cosa. Sí, con la red WAMI, efectivamente. ¿Cómo le hacemos? Buscamos una conexión con la red WAMI. No está más. ¿Será que ya conectó? Otra es de dos. Con CROM. Sí, ya queda conectado. Avanzada. Continuar. Luego de eso le damos... Hola. Ahí está. Ya salió. Es aquí. Esto. Luego. Ahora sí. Ahí está. Se levantando. Ahí está. Ahora sí. Aquí ya conectó, ¿verdad? Así. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Y entonces lo que hicimos... Esto fue lo que hicimos, lo que vimos el lunes, no a las 12, sino a las 3 de la tarde. El video de la historia del número uno. ¿Todos lo vieron ya? ¿Quién no vino el lunes? ¿Quién no vino hoy? Entonces, para los que no vinieron el lunes, por el motivo que haya sido. La primera sesión, la primera sesión, la primera sesión, es un documental de la BBC, me parece. Está en YouTube, ¿verdad? Está en YouTube, doblado al español. ¿Sí, verdad? Un documental de la historia. Sobre la historia de los números en general. Sentado en el número uno. Bueno, véanlo, por favor, porque es la base de la primera parte del curso. ¿Correcto? Ahí está. Pueden entrar a esto buscando el grupo. Bueno, acá arriba está, ¿verdad? Acá arriba. Biomatemáticas 1BB01, que no es el 16P1, que es la palabra. ¿Correcto? ¿Quién no se ha registrado en este grupo? Bajen la mano. ¿Quién no sabía de la existencia de este grupo? Casi lo tienes. Ya lo saben. Quizá por eso no se han registrado. Bien. Otra forma de acceder al video, si es que... ¿Alguien que no tenga cuentas de Facebook, levante la mano? Tú por la edad. Aunque luego, no sé, me llegan ahí. Hoy es cumpleaños de fulanito, cumple 112 años. Cada vez la gente y demás. No, lo que pasa es que muchos adolescentes que no tienen la edad se registraban con otra fecha de nacimiento. Y entonces, muy bien conservados para la fecha. Otra forma de verificar, de poder mantenerse al tanto de lo que estamos trabajando en el curso de Biomatemáticas 2. Biomatemáticas 1, perdón. Biomatemáticas 2. Es que ayer me habló el coordenador del tronco, al borde de la histeria. Dicen, ah, necesitamos que nos ayudes. Espérate que yo, 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 yo. Es que falta profesor para un grupo de Biomatemáticas 2. No hay. No sé qué pasa con ellos. Se lo llevaron los ovnis. Y ya no tuvieron clase ni lunes ni miércoles. Están casi por perder una semana de clases. Y en un sistema trimestral, como de la UAMES, vida uberta. Bien. Entonces, me hablaron ayer que si podía ayudar, que si podía. Raúl Basarro, Biomatemáticas 2. Entonces, me asignaron ya un grupo de Biomatemáticas 2. Bueno, Biomatemáticas 1 es este caso. Pueden encontrarlo si entran a revisar esta cuenta de dinero que soy yo. Con menos pelo que soy yo. Bueno, con cabello más corto. Este. Este. Ok. Ya se siguió más. Con mejor resumen. Bien. Entonces. Y aquí está. ¿Veis? Lo pueden encontrar así. La historia de lo que nos gusta en YouTube. Lo encuentran así. Si no, entonces, entran al sitio de Facebook. En este, en esta cuenta de Twitter. Van a encontrar la información respecto al curso. ¿Sí? Avisos sobre la clase. Avisos sobre las tareas. Avisos sobre los exámenes, por ejemplo. Aquí van a estar. Como también, ya les comenté esto. Y voy a invertir también en Biomatemáticas 2. Aquí también se van a encontrar unos avisos para los Biomatemáticas 2. No les haga mucho caso a eso. ¿Cómo indicarías Biomatemáticas 1? Biomatemáticas 1. Ahorita te lo voy a poner, ¿sí? Lo voy a poner. Y estoy dando otro curso que se llama Introducción al pensamiento crítico. Entonces van a encontrar información de lo que ustedes se enfocan en la de Biomatemáticas 1. Introducción al pensamiento crítico. ¿Cuál es optativo? Si se dan cuenta, es optativo. Entonces es una opción. Pero no es obligatorio para ustedes. Ahora me regreso a Facebook. Me regreso a Facebook. Y vamos a ver entonces. Ahí está. De Matemáticas 1, D, B, 0, 1, B, 6, P. Porque tengo ya algunos años usando Facebook para apoyar las habilidades de clases. Y me voy aquí a... ¿Dónde estaba? Por ejemplo, desde que existía Fiscoquímica Experimental, ya no existe. Por ejemplo, Laboratorio Integral, Vean los Securiantes. Entonces, ya hay varios. Laboratorio Integral, Vean los Securiantes. Grupo B es 82 de trimestre de T. Biomatemáticas 2, D, 0, 1, 2, trimestre. Entonces, tengo ya un buen número de años usando redes sociales para apoyar el trabajo. Mi trabajo docente en el aula y para apoyar las otras. Para establecer otro medio de comunicación. Y una especie de repositorio donde pueda haber materiales útiles para estudio. Un sitio donde podamos intercambiar opiniones, plantear dudas y que las puedan compartir, las podamos compartir. Y que no estemos sujetos a las dos horas de clase, lunes, martes y jueves, entre estas cuatro paredes, piso y techo. Sino que, si surge alguna duda, alguna inquietud respecto al curso, puedan plantear en el momento. Y yo, a la brevedad posible, la atenderé. O alguno de sus compañeros pueda resolver la duda de alguien esa. Es un foro, un espacio para un foro de discusión, intercambio, académico, en términos del curso de Biomatemáticas 2. Entonces, ese grupo es para ustedes. Es para que ustedes lo usen. ¿Bien? Bueno, entonces me regreso. Al de Biomatemáticas 1. Biomatemáticas 1. Y alguien acaba de solicitar, según me parece, ¿no? Alguien, alguien es. Ya son varios. FH. ¿Quién es FH? FH. ¿Cuándo es San F? Santa F. Ok. Una... ¿Qué bueno te lo pones así? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Es una vía más de paracomunicación entre nosotros. Y es necesario identificarnos. Para saber quién está planteando la duda. A lo mejor están entregando una tarea. Para saber a quién le registró la tarea. Necesito saber quién es FH. Antes de dar las aceptaciones, me voy a regresar un poco acá abajo. Porque después de que abrí el grupo, Yo puse aquí, esto el 3 de mayo, antes de empezar clases, es una dirección en Internet. Que dice Biomatemáticas 1 también. Investigación ICT-1.mx corresponde a un servidor en el dominio de la oficina. Todo lo que le dice Internet como .wam.mx es oficial de la Universidad Autónoma de la Universidad. Esto es un servidor instalado aquí en los servicios de cómputo. Lo que estamos viendo es entonces un sitio web, que es el sitio web del curso. Lo voy a abrir por el navegador, ya no directamente por Facebook. Me voy a ir a donde dice... Acá está. Acá está. Bien. Bueno, qué bueno que se abrió esto. Porque también les mostré que otra forma de encontrarlo es poniendo en cualquier motor de búsqueda para un lado, el servidor. Van a encontrar eso, que todos esos niños hablan de mí, y es nomás, no sé, pero hablan de mí. Este es el servidor que les comentaba. ICT-1.mx. Si le hacen clic ahí, lo que se abre es entonces esta página web. En esta página web, la voy a voltear para que se vea mejor, está la información respecto al curso aquí abajo, donde dice docencia. Son, hasta antes de actualizar, que voy a dar otro curso. Estos son los tres voyas que tengo asignadas en este trimestre. Proyecto de investigación 1, biomatemáticas 1, introducción al enseñamiento crítico 2, ahora también biomatemáticas 2. Si ustedes hacen clic en biomatemáticas 1, se abre entonces el sitio web del curso. En este sitio web del curso está, por ejemplo, la información respecto al objetivo, la evaluación, el horario, y otra información que es importante que conforme. Bien, escala de calificación. Me voy a volver a subir. Allí arriba es el grupo BB01, porque eso va cambiando trimestre a trimestre. Esta sería la dirección de internet. Por lo cual encontrará rápidamente a través de la OALBA, página principal, biomatemáticas, ya irá a la OALBA. Si le hago aquí donde dice grupo BB01, se abrió en un formato de hoja de Excel la lista hasta la semana pasada, que los están inscritos. Por lo tanto, aparecen aquí 25 inscritos, y con el número expediente se notaba en una hoja. Con esa hoja, noté estos que no aparecen en la lista. Oficial del grupo. Estarían como oyentes. Ya hablamos de los oyentes, con síntomas específicas. Si alguien tiene duda, hoy lo vamos a ir al final, respecto a los oyentes. Bien, lo que aparece aquí como 2.14 por 10 a la 9, en realidad es una mala interpretación que hace el Excel, pero que es la matriz. Si miran aquí, se dice 21.03, la, 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 la. Y lo están tomando como si fuera una cifra. Y no es una cifra. Por eso, procuren no usar Excel para fines de este curso. Es un asco el programa. Sin embargo, es la ayuda a obtener los promedios fácilmente al final. Para eso lo uso. Realmente para eso lo uso. Y más o menos se puede agarrar información. Por ejemplo, otro dato que les pedí yo el lunes, en esa lista de papel, fue que pusieran las necesidades. Bueno, están escritos. Por eso dice, HB, no, no es el tipo de lápiz. Entonces, ese es término medio. Hay otros son más bien blandos, que es el la B. Si hay otros serían H, serían duros. Los lápices para el lunes. Lápices duros serían H, lápices blandos serían B, lápices intermedios, HB. PA, ¿qué sería eso? Ah, planta alta, sí estamos acá en el cifra. Producción animal, biología e hidrobiología. Ah, estoy incluyendo, esta no es la última lista que tengo, ustedes, estoy incluyendo, Diana, que tengo ahorita en la computadora, no la he pasado acá al servidor, estoy poniendo una columna más, donde aparece el nombre de la cuenta en Facebook, para saber quién es quién, quién es FH. Yo sé aquí quién es HB, la Cielo Alberto, me llama que A es HB, es estudiante de hidrobiología. Bueno, entonces, en las siguientes listas aparecerán en la otra columna, su nombre en Facebook, para que yo pueda saber quién es uno. Gracias, antes de regresar al grupo de Facebook, les muestro qué más tenemos aquí, tenemos en esta parte, lo voy a ampliar para, ¿qué para mí? Por mi dedo, ahora lo voy a hacer chiquito otra vez, lo que aparece es, el temario del curso, podemos llamarlo así, y ahora son tres grandes temas, conjuntos y números, funciones, y sucesiones, que es donde vamos a ver bien. Sucesiones y series, sucesiones, series y minas. Pero que también se probamos en la web, en la tradición de ciencia, pero no se hagan saber, pero no se hagan saber. Lo que vimos en el lunes fue esto entonces, la historia del 1, por Teddy Jones, 2005, esta es la dirección en YouTube, si no me equivoco, a lo mejor se puede abrir, a menos que me lo hayan ya cambiado. Oh, miren esta. Entonces ahí lo pueden ver. Sí, sí, se veía. Entonces ya lo vimos. Ustedes ahora, los que no lo vieron el lunes, ahí está para que lo puedan ver. Es otra forma de poder acceder al video, a través de la página de... Entonces me regreso, me regreso acá. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre categorías y números. Una buena lectura, porque tendríamos que entender qué caramba es una categoría. para luego relacionada con los números, que ya de eso vimos algo el lunes pasado, es esta lectura sobre uno de los... no sé si de los primeros, pero sí de los primeros, sino de los filósofos, más conocidos de la antigüedad. Supongo yo que en Sumería debe haber habido filósofos, en Babilonia debe haber habido filósofos, pero casi no hay un poco más. Los filósofos, al igual que más información observamos, es de los filósofos creíos. Yuno le va a notar a veces Aristóteles, de hecho, el pensamiento de Aristóteles dominó a la humanidad, o condujo a la humanidad, durante cerca de 2.000 años. Hasta hace apenas 500 años empezamos a desconfiar de Aristóteles. Por ahí, en algo tal vez se equivocó. Entonces, pero en otras, sus pensamientos son bastante albinados. Era un observador de la naturaleza. Desabotadamente, era solamente un observador. Pero era muy importante que fuera un observador, porque vamos a observar que no hay un observador. ¿Estás inscrito en biología? No, no. Para ser biólogo, ¿estás inscrito en biología? Porque la biología es la ciencia que trata de entender cómo y por qué es la biología. Tres respuestas que no hemos podido plantear. Hay respuestas parciales. Y para eso tenemos el primero observador. Entonces, hay que aprender a observar. Vayan a ser necesarios por ser animal, vayan a ser hidrobiólogos, vayan a ser biólogos, tienen que aprender a observar. Y en eso es bueno escuchar a Aristóteles que a través de los 1500 años nos habla a través de sus cosas. Estos los encuentran aquí, por ejemplo, aquí abajo. Aquí está. Y su primer libro, o el primer libro que tenemos aquí, de hoy, iba a afrontar en el sitio web. Podrían encontrarlo también en la biblioteca estilo renacentista. en documentos en formato Gutenberg. Libros ya. Libros, libros del papel. Porque esos no existían antes. Son bastante modernos los libros. Tienen casi como 500 años. Antes no eran libros, eran rollos de otros materiales. Rollos de cuero, rollos de papiro, puro rollo. tablillas de arcilla. Entonces, el soporte en el que se mantenían las ideas de la gente para que permanecían después de la muerte de la gente han tenido diferentes formas. Comenzamos con algo que también es moderno, los graffitis. Les llamaban pinturas rupestres. Graffitis del libro. El problema es que entender eso es difícil. Mucha gente lo interpreta como arte rupestre. No eran ideas. No eran descripciones biológicas de organismos. me voy a saltar un poco hacia acá. Me voy a venir acá hablando de rollos al rollo fotográfico. Sí, los antiguos lo que veían eran cosas como esta. En las planicias de Norteamérica. Es más, en las planicias, en las llanuras del norte de México. En Europa, el nazi había organismos similares, bisontes. Bueno, una forma de representarlo podría haber sido un día antes la borré. Acá está. Algo así. Por cierto, la anterior no es una fotografía. La primera que les mostré es también una pintura hecha hace pocos años. Bueno, no mucho, está bien la pepa. Son menos de 500 años. Técnica al pastel. Esta es, no se pase a la técnica, de hecho, es una representante. Es un estrato de uno de muchas figuras que están en las cox de las pruebas en Francia. lo interesante de esto son dos cosas. Una a una. ¿Qué es? Es una representación de unas marcas en una pared, en una cueva. Eso es. ¿Qué representa? Se parece a un animal. Se parece a un animal. El problema es el siguiente. Un animal que parece un toro, ¿no? Un bisonte, un toro, un búfido. Está un poco luminoso aquí. Un búfido. En el brazo, por favor, esto es trabajo en el pico. Ahí ya se ve un poco mejor, ¿no? ¿Cuánto de las cosas que hacemos con el centro? El aula. ¿Eso? ¿Eso qué es? Es una fotografía que tomé de el cielo, aunque no va a estar en el centro. ¿Cuánto de las cosas que hacemos con el centro? Bueno. ¿Hembra la pagón? No. Una noche muy oscura, cuando hicieron un claro en invierno. Invierno no, ¿diva ver? Era ver. ¿Por qué la vista? ¿Para tú te metiste hasta la fecha? No, mentira, mentira. Es marzo. 22 de marzo de 2013. 22 de marzo de 2013. Hace 10 años antes ya, con los simicas de hoy ya no se puede. Todavía. En detalle, esta es una fotografía que tomé manteniendo el doctorado y la cámara abiertos durante 10 segundos, de modo que captara más luz. Por eso no se ven como puntitos, sino que se ven como rayitas, como rayitas, las estrellas. No se ven como puntos. Pero puedo captar más estrellas. Si hay una, otra, otra, otra. Las más brillantes, los sumerios veían la cabeza de un todo. Tauro. Marzo, 23 de marzo. Los sumerios fueron quienes establecieron... Pásame. Otra vez te traigo a tu primo. Los sumerios fueron quienes establecieron las constelaciones del Zodiac. Y en los cielos de lo que ahora son los meses de marzo y abril, estaba lo que más notable, el conjunto de estrellas más notable eran estas, más brillantes, salvo esta. Esta no la había traducido. A esta no la había traducido, le llamaban Antares. Antares está en... Antares está en... Antares está en Estorción. Ese no fue el Tauro. Se me fue el nombre. Las estrellas más brillantes, los sumerios veían, las agrupaban como si fueran parte de una figura mayor. Una constelación. Que parecerían a algo que veo yo aquí cierta. Un búcido, un toro, un toro salado, tal vez. Hoy ya los sumerios habían domesticado a algunas especies animales. Por eso se desarrollaron como civilización. Producto de la domesticación de plantas y animales. Con la domesticación de plantas y animales se establecen las civilizaciones. Y como vimos en el video, se ven en la necesidad de establecer un sistema que les permita saber qué tienen y cuánto tienen. Si tienen poco o tienen mucho. Si eso que tienen es poco y alcanza para todos los que estamos aquí o no. Entonces hubo una necesidad de contar. Quizá ya los humanos contaban desde antes. Porque ya hay registros, en fechas anteriores, hay registros de estructuras más antiguas que 5.000 años, que es la antigua que tiene la civilización en Mesopotamia, como se produjeron los femenios, los babilonios. Estructuras que tienen más de 5.000 años, que tienen aparentemente son, fueron hechas relacionadas con los cambios que observamos en el cielo a lo largo del año. Que lo que ahora sabemos es que es un año. ¿Qué es un año? ¿Qué es un año? ¿375, 475 días? ¿De qué o por qué? ¿Cambio y por qué? ¿Cambio y por qué? ¿La traslación que tiene la Tierra sobre él? La traslación que tiene la Tierra. Ah, bueno, es una idea muy moderna, tiene que ir a los años. Y estas estructuras tienen mucho más de 500 años, más de 5.000 años. Y aparentemente registran los cambios que la gente observaba en la naturaleza hace más de 5, 6, 7.000 años. Parece que alrededor de 10.000 años, a partir de la última glaciación, se encuentran este tipo de estructuras en prácticamente todo el mundo. O sea, ya la gente observaba la naturaleza para ver qué iba a poner. Y quizá iban persiguiendo la chuleta. Todavía hay quienes dicen que se iba persiguiendo la chuleta. La chuleta del toro. Entonces, lo que veían que se movía estaba animado, estaba vivo. Y al ver que las estrías se mueven a lo largo del año, de hecho, a lo largo de la noche y a lo largo del año, es natural pensar que los humanos pensaran que fueran seres vivos. Por eso es que pusieron esas figuras de seres vivos en el cielo. Ahora sabemos que no son seres vivos. Es más, ni siquiera son estrellas que estén tan cerca como marcan esta raya. Por cierto, cuando tomen la foto, no sabían la raya. Esas se las contigo después. O sea, ¿cómo lo hizo? Alguien me pregunta, cuando tome esta foto, ay, ¿y cómo lo hizo para que saliera las constelaciones? No, tengo una cámara especial. No. No. Eso es lo que vemos así, a simple vista, que parece algo bidimensional. En realidad, en realidad, las constelaciones no están de esa manera. Esta sería la constelación del cometa. ¿Sí la conocen? Sí. Bueno, en el dibujo fue eso mismo. Después se dice ya bien. Pero se la autografió el director de la película. El director de fotografía. Porque el director fue escritor. ¿Qué rollo de la película? El director de fotografía de la película se llama Dean Conding. Y él le autografió la... Le dedicó el dibujo a mi hija. Bueno, ok. No era... Es esta la constelación. Esta es la constelación. Que es la constelación de Cassiopeia. ¿Qué es la Cassiopeia? Cassiopeia, Anaí. Entonces, lo que vemos desde la Tierra son estas estrellas como si estuvieran en un plano. Como las estrellas de la constelación del Tauro. o de escorpión o de cáncer o de pulmonía o de... Lo que vemos es que en realidad las estrellas están en un espacio tridimensional. Y las que de unos que parece que están cerca, por ejemplo, esta y esta que están más cerca de esta distancia de la Tierra en realidad están a esta distancia de la Tierra. Esta estrella está a 75 años de la Tierra mientras mientras que esta está a 480 años de la Tierra. Pero lo que vemos de la Tierra era esta. Son las constelaciones. Y les digo que esto lo observaban los humanos y ya entonces podían interpretar lo que era un año. pero un año no sabían que era porque la Tierra se moviera. De hecho, ¿alguien de ustedes siente que la Tierra se mueva? ¿No sientieron el sismo el otro día? Algunos no, algunos sí. Bueno, los únicos movimientos que podemos sentir en la Tierra son esos, los movimientos sísmicos. Pero nadie siente que esté rotando, que esté girando. ¿No? ¿De veras? ¿Te veritas? Sí, 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 lo sientes. Es mi agente de ese uso. Es lo malo de usar esto para las clases. Pero uno se balconea. Pero ni modo, si lo sabe Martín que lo sepa el mundo. Bien. Ah, ok. No, peme. Cancelar. Seleccionar. No. Ahí está. Ahí está. ¿Qué lo juega ahí? ¿Una qué? Un atardecer, sí. Efectivamente, es un atardecer. Y lo que vemos aquí es el sol sobre el horizonte. ¿Alguien me conoce en dónde es eso en la Ciudad de México? No. La torre de lo que fue el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. el Banco Nacional de los Torres. Ahora tenemos la torre de los Torres. Esta también ya tiene un sal. No son la que está casi sobre el centro. La era de la Secretaría de las Fuerzas Exteriores. Actualmente es de la UNAM. Como no sabían qué hacer con ella, se le echaban a la UNAM. Bien. Bueno, a ver. Me lo voy a marcar aquí. Son... Aquí la torre de los Panentes. Acá os he visto este otro edificio para ponerse una referencia. Anoten, eso es el... 19 de septiembre. 19 de septiembre. Casualmente el aniversario del día del sismo. ¡Ah, mía! ¡Salúdalo! Está un poco arriba. Está un poco a la derecha. Tendría yo que correrla. Déjeme hacerle... Sí... Me voy a recorrer un poco hacia la izquierda. Un poco más. Ahí aproximadamente. Hazme un favor. Donde veas más brillante pinta un circo. ¿Dónde está más brillante? Díganle. ¿Dónde está más blanco? Más blanco. No, blanco, blanco. No, blanco, blanco. Blanco. Fría, 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 caliente. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Este... Te recomiendo que veas al oftalmólogo. Y eso es... Eso fue el 9 de enero. 0, 9, 0, 1. Ok. Déjenme buscar otra. Por acá le voy a tener otra. Ay, no, soy yo. A ver, busquemos. Busquemos fotografías del atardecer. Miren, aquí hay otra. Ahora tienes que correr hacia el lado derecho. La torre de la Nueva y el otro en el. La voy a poner a la misma. ¿Y eso cuánto fue? El 21 de mayo. ¿Alguna otra? Déjenme ver. Está muy cerca en la fecha. Tengo aquí esta. Luego la que sigue. De hecho es el 11 de junio. ¿Qué me ve? No estaba aquí. Junio. 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 Vamos a poner a la mañana. Es un mes de diferencia. Prácticamente. Es para acá. No está en la misma posición que el mayo. ¿Qué es lo que están observando? ¿Qué es lo que están observando? ¿Qué se nota? Este es en noviembre, por ejemplo. Noviembre estaría. Noviembre estaría. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El 11. No sé si alguien alcanzó a pescar. No se dan cuenta, hay varias, ¿no? Ah, está. Esto es en febrero. Esto es en febrero también todavía. Yo vi por ahí una fotografía donde se veía como que el sol se movía por arriba. Ah, aquí está. Esa está. ¿Sí? Esto a lo largo de un día. Son varias tomas del cielo a lo largo de un día. Parece que el sol se mueve. ¿Sí? Y además, además, a lo largo de, conforme pasan los días, parece que sobre el horizonte el sol se mueve, llega a un límite y se regresa. Llega a un límite y se regresa. Y el tiempo que tarda en límite y regresa, ¿cuánto es? ¿365 a 310? ¿365.25 o 375 y un cuarto de límite? Un cuarto de límite. Eso quiere decir que después de cuatro ciclos de estos, ya se juntaron cuatro cuartos. Entonces, ahora es un día más. ¿Qué suma entonces? 360. ¿Bien? Entonces, esto lo observaron los humanos hace miles de años. Hay observatorios astronómicos, al menos en Norteamérica, en Europa, en Asia, y parece que también en África y en Australia, en los cuales se observan registros de movimiento del sol a lo largo del año. Es decir, ya los humanos no estaban contando quién sabe qué y marcándolos en huesos, sino que estaban contando el número de días que tardaba el sol en ir y regresar desde su posición de observación en función de cada salida del sol o el horizonte, o cada puesta del sol en el horizonte. Y aquí, como soy yo más bien a la nocturna, entonces me vas a tomar fotos de la tarde de ser que te da. No te ahogues. Llora. ¿Para qué te desahogues? Bueno, ok. Entonces, el contar es, parece que se nos da de manera natural. Y como menciona Terry Jones en el documental, parece que algunos animales han sido capaces de contar, pero hasta pocos números, hasta pocas veces. Y eso es gracias a que no solamente los humanos, sino que otros organismos también son capaces de observar. Para poder contar, primero hay que observar. Y cuando observamos, hacemos diferentes cosas. Por ejemplo, ahora sí vamos a poner la ropa en la revés. No sabe la física, ni la economía. Física por la flexión, cuando te atreve el ángel. ¿Puedo ir a ir a la escuela? Y aprender, ir a la escuela tan apagada. Sí, hoy voy a ir a la escuela de 55 años. En 32 y 97. Bueno, entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a observar. Primero. Primero. Tengan un trabajo en la mesa. Y. Y, y, y. Miren la serbente. Y escriban en su cuaderno y lo observan. Como objetos. Lo observan al serbente como objetos. Y,. Gracias. Suspendan. 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 Dura diez segundos. Observen para escribir lo que vean. Ok. 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 Ahora son tres imágenes. Esta es una. esta es otra y esta es otra último ejercicio de observación volteen a su derecha y díganme lo que ven así van así van así van así van así van ¡Gracias! 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 ¿Respetan? ¡Gracias! Vamos a ver, vamos a averiguar qué es lo que se va a pasar Ejemplos En el primer ejercicio un poco más fuerte Ok, allá atrás Vamos a repetir Vamos a acotejar más bien Vamos a acotejar ¿Recuerdan lo que vieron? ¿Lo notaron? ¿Sí? ¿Qué es lo que está enfrente de ustedes? ¿Pueden identificar lo que está enfrente de ustedes? ¿Eh? Un pizarro Un pizarro Enfrente de ti está una mesa Enfrente de ti está tu compañera Enfrente de ti está una banca y luego tu compañera Enfrente de ti En la banca Y luego la pared ¿Dónde? Hay un pizarrón Hay un registro de switches eléctricos En este caso Se distrajeron con la imagen que yo les puse que ahora no encuentro Paz nada Porque tengo cerca de mil imágenes en mi carpeta Creo que no es muy antiguo entonces por acá está Le pones mejor la de la playa Son unos árboles Aquí está Ahí está Es decir, la reconoce ¿Verdad? Hay que aprender al peor De manera sistemática Con método Puse eso Y se distrajeron Y no siguieron la instrucción que les di ¿Cuál fue la instrucción que les di? Que llaman al frente No por ahí De cinco grados a la derecha o por ahí De cinco grados a la izquierda ¿Verdad? Es diferente Ok Primera Observación sobre la observación Hay que observar Hay que poner atención a las instrucciones ¿O cuál es mi interés de observar? Cuando no tengo una indicación de alguien más Una instrucción de alguien más Yo debo decidir qué es lo que voy a usar ¿Estás estudiando? ¿En qué está distrito? ¿En qué licenciatura? ¿En qué licenciatura? ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? Ok No estoy estudiando Estoy estudiando las temáticas pero no estoy estudiando Ok No estoy Sí estoy estudiando aunque no que no sé de que estudiar no hay problema Si no hay quien les diga qué es lo que ustedes tienen que hacer ustedes tienen que tomar la decisión ¿Qué es lo que yo quiero conocer? ¿Qué es lo que quiero averiguar? ¿Qué es lo que quiero entender? Y entonces hacia eso debo mirar mirar y observar son tres niveles diferentes Antes de poder llegar a ese trabajo que hizo Aristóteles rápidamente vamos a revisar lo que estudió en los otros ejercicios ¿Cuál fue el segundo ejercicio? ¿La segunda el gato? ¿De dónde te llamamos? ¿El ato? ¿Hacía el ato? Ah, no el gato el gato el gato ¿Qué observamos? ¿Qué observaste? Les dije es un video que duran diez segundos observen bien no les dije ven al frente o sea es diferente Hace otro les dije vean la pantalla o vean la imagen que voy a proyectar que vean al frente nada más Entonces el gato ¿Viste un gato? ¿Qué más? ¿Qué más alcanzaste a ver? ¿Un más de? ¿Un siguiente? ¿Alcanzaste a ver la leche? Yo no alcancé a ver la leche Sí, ya tenía leche la lengua del gato Me voy a permitir ponerles otro video de otro gato y díganme este dura once segundos dura un segundo más por fin que los puse más tiempo rápidamente ahí va ¿Es igual? ¿Diferencias? de color de gato si no es de nuevo De hecho si tuvieran mejor misión se dan cuenta que el dinero es macho y las fuentes por lo que yo pensé Hay que ver los genitales para poder averiguar No es fácil ver los genitales con gato No es como los perros relativamente fácil Si podemos ver el perro siempre lo conjuntan con hembra Está castrado Es doméstico no es ingles Ok Entonces es de diferente color en los hijos se ve blanco en el otro se ve con manches Es caposo ¿Otra diferencia? Se la estaba primero tomando más gata y le doy gato Y a pesar de que tenía más leche le fallaba más ¿Alguna otra característica habían observado? Aquí está lo que decía el jose También tiene collar Nada más que la trata está afuera Aquí está El otro la tenía dentro Sí Está aquí afuera y el otro está en el ponente Sí el otro se mete con collar Es el clavado lo tanto Bien ¿Algo más que les haya ganado atención? ¿Pasó un gato atrás? No se había visto Andaba yo clavado viendo la lengua ¿Este lo troga? Y ahora veo que este lo troga Si andaban los dos vamos a la mesa Ahí está ¿Alguna otra diferencia? Uno está del lado izquierdo y otro está del lado derecho ¿Algo más? ¿El tamaño de qué? No es el mismo No recuerdo si hay que fijarse en el mantel Vean esta esquina del tazón Esta otra por su tazón origonal En este creo que desafortunadamente no se alcanza a ver ¿Fágan el celular que no se lo tomen? ¿Alguna otra referencia? La cantidad de mis hijos estaba con la leche y le dejó algo de No Se fue Es leche en aire Se alcanza a actuar la densidad la turbidez de la leche No es el mismo Pero como que este pliegue de desmante podría ser este pliegue de aquí No lo hice sistemáticamente Fue curiosidad Estaba yo terminando mi cereal Llegó mi hija tomó otro plato y les puso leche al otro plato Se fue dejó un poco y llegó el otro y se tomó algo más ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Si esta placa es más delgada De hecho la hice en la más presente Hay una maquillita para hacer placas La otra la otra gata la adoptamos después del viaje Entonces la placa se la hicimos aquí ¿Se fijaba en la lengua? Es que si también se puede pensar el otro gato no es como que no le atinaba sino que como no quería dejar comer al otro gato Estaba desesperado porque acabó esa leche antes de que llegara el otro gato y tan desesperado que luego no tomaba Pero además la forma de la lengua Los perros beben igual Bajan la lengua y toman el agua o el líquido por la base de la lengua Lo suben la suerte y lo van Mecánicamente es raro Normalmente cuando tomamos el agua o algo por eso movemos la lengua en sentido opuesto En forma de pala pero invertida respecto a la deuda En el caso de los datos es como gano mucho más hay que aprender a observar Y a veces hay que ayudarse de equipos de video Cámaras de alta velocidad Pero para poder interpretar esa información necesitamos contar y debemos tener idea de lo que son los números y de relacionar números con números que es otro tema que vamos a ver en el curso En este caso fue una observación de algo dinámico algo cambiante en el tiempo Hace rato lo observaron también ¿Qué más? Pues que prácticamente los que estaban hasta el frente en el río no han cambiado nada aquí Aquí si los que están aquí al frente han cambiado las imágenes proyectadas sobre el pizarro como tal Pero aquí no han cambiado nada A diferencia de a lo largo del año la posición del sol y el horizonte o sea a la mañana o a la tarde cambia su posición Entonces la única manera que podría darse cuenta es que si las cosas cambian eso se hagan Necesitamos una ayuda en los números y el concepto de contar que son como filas de números para no hablar todavía de palabras que significan que significado es matemático Bueno ¿Sí? Siguiente parte del ejercicio ¿Cuál fue? ¿Las? La siguiente fueron tres imágenes ¿Correcto? ¿Conservaste las tres imágenes? ¿Eh? ¿Lo notaste? Segunda recomendación de cuartida ¿Qué carrera estás sin? Producción de animales ¿Y ya estás mandando a hacer placas para mis patas? Siempre es bueno tener una investigación No, sí uno no sabe ¿Pasa algo en el neto en la luz de público Este ¿Qué es bueno que observaste? ¿Ya notaste? La siguiente observación Después de observar hay que notar No hay que dejar nada a la memoria La memoria humana es familia Más familia que la de 2 gigabytes La memoria La memoria es de 2 cas De la logra ¿Qué es lo que pasa? ¿Bolas? ¿Bolas? ¿Bolas, esferas en movimiento ¿Cómo se llama la memoria de Newton? ¿Cuna de Newton? ¿Cuna de Newton? Si las venden donde me venden adornos para oficina cuando es material son modelos experimentables en física Si es una con la de Newton esta está compuesta por 5 esferas colgadas por medio de 2 kilos para la esfera en forma de B ¿Y por qué dicen que está en movimiento? ¿Está en movimiento? ¿Está en movimiento? Miren aquí está animando Este mismo ¿Está en movimiento? ¿Está en movimiento? ¿Están en movimiento? ¿Está en movimiento? No ¿Está en movimiento? Hay dos esferas en movimiento en esta imagen y hay una esfera en movimiento en esta otra en esta hay creo que es una esfera en un pequeño movimiento que se aprecia en esta imagen pero estas otras tres están estáticas ¿Pero qué? ¿Un movimiento por ser pequeño dentro de ese movimiento? Bueno no seamos tan estrictos seamos un poco más laxos en cuanto a los límites es cierto o yo puedo decir los átomos de acero o de los de los de átomos de hierro magnesio la aleación de acero con los esferros están entrando los enlaces de cálidos están entrando ¿A qué escándalo? Hay que contar a veces contarnos cosas que no son totalmente tangibles y es aquí donde podemos empezar a interpretar qué es lo que los matemáticos escriben cuando hablan de números porque es un número natural ¿Qué es un número real? Ah, entonces también hay números de mentiritas es que hay números reales y números vasallos reales de la realeza hay que ver a qué significa ¿Qué significa en matemáticas real? Gramaticalmente ¿Qué significan en matemáticas real para un número? Habría los números naturales Ah, entonces también hay números artificiales o no es que los números naturales los venden en las tiendas naturalistas No Ahora tú vas a ver con números orgánicos y números babies No, 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 no Tenemos que definir Tenemos que definir lo que estamos viendo Tenemos que establecer un lenguaje común Y ese lenguaje común es la forma de sistematizar lo que vemos para que estemos más o menos seguros de que estamos hablando de lo mismo y entonces viendo lo mismo Habremos a escala macroscópica no atómica y tampoco nos fijemos demasiado en el movimiento Yo no alcanzo a observar un importante movimiento en estas tres esferas si las comparo con estas cinco esferas Ahí sí no se aprecen el movimiento Cierto que en las siguientes por cierto No será que aquí está ahí está por cien sí porque parece por cien un movimiento en algo Son instrumentos muy delicados Lo que este jurete ¿Por qué se llama cuna de Newton? No sé si Newton le puse ese nombre la verdad no lo sé ¿Por qué se llama? Se llama cuna de Newton porque permite observar mucho de lo que se estudia en mecánica y física en mecánica clásica en movimiento sobre todo en la extensión del movimiento las las un poco las causas del movimiento y las consecuencias del movimiento sobre todo el movimiento cuando está involucrada no en la concepción básica fundamental de los físicos vamos a crear movimiento una partícula está en movimiento una partícula es un punto adimensional en el espacio es algo que no existe no tiene dimensiones no existe en un espacio plidimensional no tiene no tiene ancho largo o alto no existe es una abstracción que hacen los físicos vámonos a la a la descripción mecánica del movimiento de la mecánica clásica cuando se toma en cuenta la masa tenemos un objeto una partícula con masa y movimiento es decir cambia su posición en el espacio ese movimiento que es movimiento cambia de algo en el espacio por ejemplo decimos que el sol se mueve a nuestra observación bajo nuestra perspectiva se mueve a lo largo del año sobre el horizonte y así lo imaginó la humanidad durante miles de años y a quien decía lo contrario lo quemaban en la hoguera fue lo que le pasó a Jordón lo quemaban de la hoguera en 16 años además con un paro clavado en la lengua a quien no pudiera hablar el amor cristiano ok bien no, no está bien estuvo muy mal voy a haberlo que lo este tenemos entonces un objeto real un objeto que podemos cambiar su posición en el espacio y cuando lo soltamos obviamente como está amarrado a un hilo si yo lo jalo horizontalmente pues no se va a mover horizontalmente no se va a mover en la dimensión sino que se va a mover en dos dimensiones en un plano haciendo una curva que más o menos se aprecia aquí la curva azul lo que se va a hacer es por acá el núcleo que se mueve hacia la izquierda se mueve hacia mí en dos dimensiones si yo lo suelto cuando está en la parte más alta pues debe gravitar desde antiguamente los objetos cuando se sueltan cuando nos faltamos gravitan en forma vertical pero porque esta esfera en lugar de la caer en forma vertical cae formando una curva porque está sujeto a la altura que la jala hasta que alcanza la altura más baja equivalente a si lo dejáramos caer en forma vertical por cierto el tiempo que tardan en caer vertical es el mismo tiempo que tardan en caer en esa curva guau así era el mucho galileo cuando tenía otra vez guau aunque no tenía perro no me lo sé y otro sí tenía perro tenía un perro en su casa que dice que se comió varios de sus artículos también ha hecho mi perro se ha comido varios de los exámenes desde entonces les pido que mejor me traigan sus exámenes en forma vertical la fortuna de mi perro no es virtual y ya tengo un entrenamiento para que no se coman los exámenes entonces los objetos gravitan en este caso se está amarrado a un córnex se envuelve gravita pero con un péndulo y un péndulo lo hace esto lo suelto lo hace todo de barra todo de barra todo de barra y esto lo estudió galileo galileo no estudia la biografía ni los franitas que se llama la biografía de pisa entonces por eso hay que dicen que se subiera la torre de pisa y se puso a soltar objetos desde arriba y entonces le diga hey tú galileo deja de estar ayudando cosas no es un mito es un mito urbano no hay ningún registro en el que se demuestre que galileo estudió así el comportamiento de los cronotales lo más probable y hay descripciones de puño ahí dentro de galileo donde él describe que hizo observaciones dejando rodar esferas de diferentes materiales de hierro de plomo de madera sobre una canaleta inclina un plan inclino también observaba los péndulos y midió cómo se movían los péndulos y de ahí pudo sentar las bases para que luego Newton y otros describían qué pasa cuando soltamos objetos que tienen masa qué pasa pues Newton lo que describe es que para que un objeto se mueva o cambio y su estado de reposo o de movimiento de eso le cambié movimientos para allá debe intervenir cosas que él llamó quién sabe qué que llamó fuerzas porque no son cosas las cosas no son cosas o sea el hecho de que este borrador caiga significa que hay algo que lo está ganando y no fui yo tampoco fue la varita de Juan de Ponte para que este rumor se desplace horizontalmente sobre la cámara metatónica hay que pasarle algo por ejemplo que algo lo perturbe una fuerza y no sólo eso sino que dependiendo de cómo lo perturbe se va a desplazar poco o mucho y es que eso otro de los elementos que se observa cuando hay objetos en movimiento que colisionan por ejemplo que cuando suelto en la cuna de Newton una de las esferas la levanto la suelto aquí está el movimiento colisiona con la esfera siguiente la que se mueve es la última las del medio apenas se alcanza a percibir un pequeño movimiento en ellas se desplaza completamente por el centro entonces aquí efectivamente tendríamos dos esferas de movimiento y una estas prácticamente son imóveis de alguna manera el movimiento se transfiere de la primera a la última esfera a través de las del medio y eso es una gran lección del porqué debemos llevar el cinturón de seguridad cuando vamos en un automóvil porque cuando y eso no es bonito pero a veces sucede cuando colisiona el movimiento del objeto por ejemplo si nos colisiona el movimiento del objeto que colisiona con nosotros se transfiere a nosotros y eso es lo que provoca las lesiones de hecho por eso si ustedes comparan los autos de los últimos treinta años cuarenta años con los autos de hace cincuenta años me acuerdo que la clase que estaba mucho me decía ah los carros se hacen muy mal entonces te recargas y ellos ya se agullan de dos importantes se morían ¿cómo que se morían? el carro quedaba ahí entero con los adentos estaban mal porque al colisionar todo ese movimiento se trasladaba a quienes estaban adentro de lesiones internas ahora se refiere que se desbarate el carro a que la gente se mueve todo esto se lo debemos a a que los humanos aprendimos a y a empezar a relacionar números y eso ahora se conservamos entonces es muy importante observar y encontrar relaciones entre lo que observamos si cambia o no cambia porque entonces podemos plantearnos ¿cambió? si la siguiente pregunta sería ¿por qué o cómo? por cierto las primeras respuestas que podemos contestar son ¿cómo? ¿por qué es la más difícil? ¿por qué es la más difícil? no sé ¿por qué? ¿por qué es la más difícil? no lo sé no así porque ya implica relaciones y fenómenos ¿cómo es el primer paso que vamos a dar cuando empecemos a revisar el segundo tema que es el de funciones que da relación entre números y el último ejercicio fue a un lado y hacia el ojo ¿qué fue lo que observaba? sí ajá ¿allá que observaste? sí a la derecha muy bien mientras más jóvenes se piensan mejor y hacia la izquierda ¿qué observaste? sí lo que sí es hacerle como le dijo la fiqui a mira más allá de lo que es mira lo que pasa ok bueno entonces observamos a veces diferentes cosas cuando observamos ¿qué sigue? ¿qué hay en todo eso que observamos? ¿qué similitudes y qué diferencias? si aquí en estas tres imágenes hay similitudes sí hay tres cosas cinco que están prácticamente idénticas los costes las tres esferas del medio los costes las tres esferas del medio aquí ya no hay esfera esa sí está como en la anterior pero aquí ya no está ¿pero las esferas tienen espacio? sí eso la idea es porque esta pequeña procedura en este hilo provocó que se generaran todos los espacios en las esferas cuando la compré estaban perfectamente idénticas no la compré hacerlas cuesta trabajo hacerlas que funcionen bien 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 cuesta trabajo en algunos cursos de de física los muchachos con una actividad hacen unas de Newton pero con diferentes materiales para entender lo que son colisiones elásticas y colisiones inelásticas las colisiones elásticas son estas en las que la gente se muere las colisiones inelásticas son aquellas en las que la gente sobrevive y es aquí lo menciono ¿por qué? porque tiene que ver con lo que dije hace un momento de lenguaje común el lenguaje común dentro de la ciencia que a veces es diferente al lenguaje común en el común de la gente lo más típico en ciencia y que digiere mucho de como lo entiende la gente que no tiene una formación científica seria ¿ves? y vamos a ver eso un poquito ah es que la evolución es solo una teoría pues por eso es una teoría que nos explica cómo se transformó la vida en la tierra efectivamente la teoría de la evolución de Darwin y Wallace que explica que los organismos se diferenciaron por selección natural no es solamente una idea que hay que probar una hipótesis sino que es una idea que fue verificada y que ha sido comprobada en mil veces infinidad de veces bien y entonces me regreso ahora sí a el grupo de Facebook aquí está a la imagen de las a las imágenes que puse hoy sí en el lenguaje común la palabra teoría es como una idea que a alguien se le ocurrió que es posible no en ciencia ese concepto es una hipótesis en ciencia una teoría no me quejo alguien no se queja no yo sí me quejo que eso no es grupos idiomatemáticas cuando luego uno activa se parece a mí se le va el avión ok el tema de hoy ya vimos que el mar de la segunda sesión correspondía al descanso y hoy estamos hablando de esto conjuntos números reales categorías y números categorías les mostré en el texto en el vínculo de uno de los textos en la página donde están acceso al texto de las categorías de Aristóteles denme una revisada que aquí al próximo alumnos con calma tranquilo no todo el documento váyanlo revisando y hagan un breve resumen de sus apuntes si quieren le pueden sacar copia o le fotografían lo escanean y me lo mandan a modo de tarea las tareas para mí son las habilidades distintas esta clase o para repasar recordar o el placer de aprender o el gusto de aprender no la típica tarea de la primaria de que si no la entrega no se la dan clase esos son ideas de la inquisición como cuando quemamos una grunda y le pusieron un parámetro correcto entonces denle una revisada a los textos de las categorías para Aristóteles que son las categorías que es categorizar que es hacer categorías para que son las categorías para que se le ocurrió una historia y que tiene que ver con nosotros biólogos y no biólogos licenciados en la situación animal del siglo XXI es de interés para nosotros resulta que después de nacimiento sea una explosión de avidez y conocimiento para de entender a la naturaleza de una manera mejor siempre pasada y dentro entre ellos hay un médico médico y botánico holandés llamado Carl Juan Guineo en latín Carole en español es en Carlos Guineo que lo que hace es pensar como eso que dice pero lo lleva más allá para tratar de entender a la naturaleza el señor era botánico y era médico como botánico conocía de plantas de cosas que tienen las plantas y que algunas de ellas sean útiles para ayudar a la gente a recuperar la salud eso es lo que hacen muchos los médicos desde tiempos de galeno aunque la mayoría de las veces se hayan fracasado digo la gente se muere los médicos se mueren bien pero con frecuencia lo van a establecer la salud de la gente para entender mejor cómo usar esas plantas Guineo hizo eso ¿qué fue lo que hizo? la salud de las plantas pero de una manera sistemática porque hay un gran problema otra vez en el uso del lenguaje común pero depende del lenguaje común de la gente depende de cuál es el grupo de fresco nosotros hablamos español ¿no? ¿hablamos español? ¿sí? ¿estamos hablando español? ¿sí? ¿hablamos español? ¿ok? te vas a España y es el lugar donde menos español se habla entonces sí sí bueno ok perfecto estamos de acuerdo hace ya el siglo pasado empecé a construir sitios web para mis cursos en aquel tiempo daba yo química orgánica teoría y laboratorio y un buen día me metí a hacer páginas web porque ya no me dejaron sacar copias de las prácticas de laboratorio para esos muchachos hubo ahí una circunstancia tipo administrativo y me dio obligado a buscar un medio de poner material a disposición de los muchachos y alguien me dijo pues haz un sitio web y eso me puse así ya me dijeron ya así 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 ¿ya viste? ok hazlo just start bien entonces finalmente pude conseguir un sitio en España hablando de España se llama Galeón la empresa todavía existe la empresa Galeón da el servicio de hospedaje de páginas web y en esas páginas web pude subir las prácticas de laboratorio y nada también luego del curso de bioquímica que también daba en aquel tiempo también puse las páginas de laboratorio pero lo que no caí yo en cuenta es que internet es internet la red internacional de computadores inter internacional net red la red internacional de computadoras que nació en 1969 aunque no existía cuando yo nací a ustedes nacieron ya existía y un buen día me llegó por correo electrónico una pregunta estimado profesor Alba he estado viendo sus páginas de bioquímica y están muy interesantes incluso sus prácticas de laboratorio las estoy usando con mis alumnos en la universidad pero tengo una duda ¿qué son chícharos? ¿qué son chícharos? profesor de la universidad de Lima en Perú ya les debe decir de otra manera estimado profesor gracias por su mensaje y gracias por sus comentarios los chícharos son guisantes atentamente raudal pum el ya asunto reloj los chícharos son guisantes al día siguiente hay otro problema el no profesor de la universidad de Lima si es no se le cuesta no se le cuesta profesor tengo otra pregunta ¿qué son guisantes? arvejas no, no, no no, no se supone que eres diólogo tú te estás equivocando usa lenguaje biológico ese es el problema soy biólogo no, no, no siempre me pasa voy a alguna de la universidad me presentan Raúl Alba Raúl Alba me dice que yo soy biólogo ¿qué planta es esta? soy biólogo no, no otra fiesta familiar me presento a mi primo Raúl Alba ah, me da mucho gusto ¿y a qué te dedicas? yo soy biólogo uy, ¿y qué animal es ese? pues mira no es perro pero soy biólogo no es zoologo desde entonces para que me presentan con alguien que se me conoce y me pregunta yo sé que es pero soy biofisico-químico y ya no preguntan y sí es cierto ahí está ahí está aquí está la prueba la evidencia ¿dónde está? vamos ¿qué dice ahí? doctorado en ciencias biofisico-química o sea, soy biofisico-química verificado ¿ok? así digan soy hidroviólogo y ya nos preguntan nada ¿no? 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 ¿producción animal tampoco? muy interesante eso fue lo que hizo el dinero lo que hizo fue sistematizar precisamente fue lo que hice yo finalmente con su profesor el animal fui por mi visionario de botánica no me acuerdo ni cuál es la especie ni el género ¿de caso se le puse eso? muchas gracias doctorado nos acabamos con eso ¿ok? si ahora es por Facebook bien me siguen preguntando sí, porque internet es la internet de hecho en Facebook tengo amigos que no conozco son amigos de Facebook yo ven hace poco conocí a una amiga que no conocía ¿cómo que? no la conocía en ah no que sea en persona no sé que se sabía que era una persona no sé que es una persona bueno no sé de perros que tengan cuenta de ellos hay gente que pone cuentas de esos perros o de esos gatos pero nunca he visto Snoopy's caricatura no hay perros que se llevan la máquina ni que huelen contra el barro de un rojo y el caso es que me encontré una amiga de Facebook que es la directora del planetario de Quintana pero nos conocimos en Facebook a la semana pasada di una vuelta a la artística americana que estamos amigos que sí conozco de adveras así de ah todos conocen el físico no no el físico no los conozco en químico son moléculas son biomoléculas son biomoléculas proteínas ácidos carbacínicos son biomoléculas entonces cuando están en químico no digan el físico en físico serían fotones o electrones entonces esos amigos de Facebook son amigos en físico bien si la conocí ya 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 nos conocimos ya 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 nos tocamos ahí en los avances ok entonces el siguiente gran trabajo biológico que de hecho da lugar a la biología moderna ni no sienta las bases para empezar a conocer la naturaleza biológica de manera organizada ya 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 no son arvejas ya no son chícharos por ejemplo si yo les digo vaquita ¿en qué piensan? vaquita 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 marina una vaca muy 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 chocolate este vaquita marina vaquita marina si les digo vaquita marina ¿en qué piensan? bueno ¿en el marco? ¿cómo es? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es? hay quienes le llaman vaca marina almanatí almanatus triquetus sin embargo la vaquita marina formalmente es la focina cinti que es una marsopa son diferentes la 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 vaca marina es un es un sirenhido mientras que la vaquita marina no es de cariño no es diminutivo por cariño no 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 es afectivo así se le llama vaquita marina pero para no confundir le llamamos cocinacín que es una marsopa es un obantoseto es como un delfín pero chaco eso entonces eso demuestra la importancia del trabajo del INEO sin embargo todavía no podemos hablar de biología en épocas del INEO tenemos que esperarnos a las aportaciones a la publicación de sobre el origen de las especies por selección natural de Charles Allen a insistencia de Alfred Rosen Watts quien por cierto le dio el primer manuscrito entre la Royal Society en 1858 la edición del volumen del libro sobre el origen de las especies escrito por Charles Allen se publicó al año siguiente en 1859 estas son una imagen de las notas de de Charles Allen y Charles Darwin sienta las bases de la biología moderna junto con este otro trabajo que representa esta imagen los principios de la herencia descubiertos por monje franciscano profesor de ay que era un profesor que si viviera directamente en México no tenía trabajo porque nunca pasó los exámenes de hecho podía ser profesor porque lo nombraron la administradora de la escuela en la que trabajaba porque nunca pasó los exámenes y era de los mejores naturalistas de su edad y un excelente docente lo que demuestra que el hábito se hace al mundo yo pensé que era ese tío general él sí era monje no le hacía al monje es diferente lo que observamos en estos trabajos es algo muy importante ¿qué notan de esta imagen? son ramas pero las dimensiones son diferentes ya está hablando de dimensiones de distancias por números pensando en distancias de lo que toma el surgió una nueva especie sin embargo no es capaz de hacer eso finalmente y contarlo hasta hace apenas 30 años gracias al descubrimiento de la tecnología de la secuenciación de arroz nucleicos y la terminación de los genes y la distancia evolutiva entre genes y hay otra cosa mucho más importante en el trabajo de Darwin en términos matráticos les comentaba que un compañero en la secundaria quería estudiar biología porque ella no quería volver a estudiar matráticos y muchas veces hasta en la Secretaría de Educación Pública tienen la imagen de que la biología es algo así como el naturalismo antes del álbum ¿qué planquita es esto? ¿qué planquita es esto? si hablan de como que de fracas de trisambiental pero de manera demasiado superficial porque para poder entender esos fenómenos necesitamos hacer modelos que es lo que se hace en ciencia la ciencia lo que hace es tratar de entender cómo funciona el universo y para hacerlo lo observamos lo medimos lo contamos y hacemos representaciones de ellos de ello representaciones como las de el bisonte en la cueva rupestre de Lascox es una representación de un bisonte no es un bisonte incluso mi dibujo de acá mi dibujo al pastel este de aquí no son bisontes son manchas de pastel no de chocalaje no son búfanos de alegras no son bisontes de alegras es una representación de bisontes de bisontes eso no es un bisonte no son dos bisontes son dos manchas negras sobre un bicho es una representación de la realidad no de la realidad es un modelo es lo que hacemos en ciencia como las constelaciones eran modelos para los medios entonces incluso hay quien especula hay un paleontólogo francés que especula que esto es una representación de un bisonte en movimiento porque junto con este dibujo en el original en la cueva se observan estas otras dos rayas como si el raro se tuviera en movimiento como los cuadros de una película son modelos representaciones de lo que estamos viendo y es lo que hacemos en ciencia representaciones para tratar primero de guardar una memoria de la observación número uno y luego tratar de hacer una interpretación de ello tal vez contestar el cómo el por qué el por qué el por qué el por qué eso es lo que hacemos en ciencia tratamos de explicar cómo funciona el video cómo es y luego si podemos cómo funciona y una de las herramientas más poderosas para hacerlo es la memoria y todas sus partes por eso es que la primera parte que vamos a terminar el día de hoy es les digo denle una revisión al texto de las categorías de aquí al lunes de aquí al lunes así como hicieron ahorita en el ejercicio de observar tomen una foto de algún lado pueden tomarlo a ustedes pueden buscar alguna revista algún libro escojan una imagen y describan lo que hay en ella ya que describan lo que hay todo lo que observan por ejemplo lo veamos aquí en esta imagen ¿qué hay en esta imagen? no, eso eso es un estanque un albercotopas es una planta de fracking fracking están extrayendo gas del subsuelo no sé me la pasó mi cuñado mi cuñado era es biólogo y se dedica a hacer estudios de impacto ambiental entonces estaba platicando de fracking él estaba trabajando con empresas que hacen eso él hace el estudio de impacto ambiental ya el desmadre lo hace nosotros entonces eso es lo que tienen que cumplir con la ley y hasta ahí acaban sus responsabilidades o es que entrega todo firmado y eso yo les dije y aquí no lo hicieron y también conmigo no es el feito es de las pocas actividades profesionales dentro de la biología en las que sí les exigen el título y la cédula porque están firmando documentos de gas y donde hagan rampas están todas las que no dicen entonces hay que manejarse derecho vemos muchas cosas algunas similares y otras diferentes algunas similares y otras diferentes entonces comencemos por categorizar lo que observamos en una nos vemos en amén todo esto es para trabajar la siguiente clase la tarea las tareas tienen en este caso en mi caso tienen dos dos sentidos dos sentidos dos por qué para qué son número uno como les dije una actividad de estudio cuando ustedes se sientan inspirados cuando se desaparezca la musa las musas eran las diosas de las artes no sé si había diosas de la ciencia no lo sé no había ciencia entonces como tal pero si había la musa la musa de la belleza la musa cuando es para que repasen lo que vimos hoy recuerden lo refuercen para eso es las tareas no deben ser para fastidiar la otra para preparar la siguiente clase para llegar preparados alguien me preguntó hace rato profesor vimos que lo que puso en facebook las imágenes es el tema que vamos a ver vamos a hablar de categorías no les dije exactamente vean las imágenes y qué significan como para que puedan también imaginando lo que podría ser si el dígico que no tiene imaginación está muerto les dije esa otra cosa hay que mantenerse así 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 decía Newton ya en su autobiografía que algo así como no sé qué le habré parecido al mundo pero para mí fui como un niño jugando en la playa y recogiendo un guijarro aquí y una conchita por allá viendo cuál era más liso que otro mientras el gran océano de la verdad estaba afrentando hay que visualizar como un niño jugando otros en el ámbito de la literatura han leído el el principito cómo cómo está la dedicatoria del libro la parte más bella del libro es la dedicatoria a un niño bueno a un hombre que en un tiempo fue un niño entonces nunca dejen de ser niños el niño a los cinco años es un científico nato a los cincuenta años es un científico nata porque la escuela lo mató por eso es que en México tenemos muchos investigadores y pocos científicos nos vemos a mí las cincuenta las cincuenta las cincuenta las cincuenta Gracias. 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 Gracias.